Beatriz Salomón tuvo un año muy complicado en cuanto a su salud. En junio fue internada por una hernia umbilical y el tratamiento que comenzó le produjo la semana pasada una infección urinaria con fiebre. Cuando le iban a dar el alta, sufrió una caída en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, cayó un poco de suero al piso y yo con el pie descalzo pisé y me resbalé, me hice un chichón en la cabeza, sufrí un golpe en el hombro y lo peor es que me hice una fisura en la cadera, contó a el 9 la mujer de 65 años, que deberá ser operada. Mira más, Nati J. contó su experiencia con Rodrigo E. Guillor, el poémico hijo de la fiscal, necesito urgente una prótesis doble movilidad con tallo largo sermentado para fracturas patológicas y tres dosis de cemento más la pistola de colocación. Es urgente porque si no, no puedo caminar, indicó la ex vedette este miércoles. Ante el pedido fue una donación de total bom supply ortopedia. Mañana la operan a Beatriz. Me lo acaba de confirmar ella. Está feliz y agradecida a todos, risa manos haciendo palmas manos haciendo palmas manos haciendo palmas pic.twitter.com barra ec17j5 en el el, liopecoraro, arroba liopecoraro. 6 de diciembre de 2018, me van a inyectar nuevas drogas que me van a terminar de sanar. Es un tratamiento nuevo. Estoy bien, y vamos a tratar de exterminar el bicho que tengo con estas nuevas drogas. Por mis hijas estoy dispuesta a lucharla. Ellas son muy jovencitas y me necesitan. Voy a salir de esta como salí de tantas. Había manifestado Beatriz hace casi un mes, manteniendo el hermetismo sobre su enfermedad. Mira más, Fede Val ganó la pelea judicial. ¿Cuánto deberá pagarle Nazarena Vélez? Me cuesta estar parada y moverme. La medicación que me dan es muy fuerte y me voltea, contó en ese entonces.